Hola hermosas, saludos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de esta su amiga Sere, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido a ti que me visitas por primera vez. El día de hoy vamos a decorar la sala. Esta es la tercera idea o decoración que les comparto. Si recuerdan, anteriormente les compartí una decoración en color rosa, burgundy, luego una decoración en colores marrones, cremas, más neutros. Y el día de hoy es una decoración color naranja, como ya pueden ver, puse las cortinas. Y como también vieron la cocina, el comedor será los mismos tonos. Espero que les guste este video, que con mucho cariño les comparto. Si es así, no olvides regalarme tu like, compartir este video y suscribirte aquí abajito para que no te pierdas ninguno de mis videos. Sin nada más que decir, comencemos con el video del día de hoy. Y bueno mis hermosas, así está la sala. Ya retiré casi todo, dejé varias cositas que voy a utilizar en esta decoración. Por allá tengo el espejo, acá tengo la repisa que también retiré todo. Y aquí abajo de la mesa también dejé este, el cuadrito que dice Blessed. Y por aquí también voy a estar dejando esa calabacita y ese letrero. Y pues así se ve la sala. También dejé mis plantitas. Y por aquí tengo una montaña de cojines. Estos son todos los cojines que voy a estar utilizando. Estos que están aquí, que están bellísimos, amiga, los colores me encantaron. Son unos colores tradicionales pero suaves. Es un set de cuatro cojines. Creo que me costaron como 15 dólares, 10 dólares. Voy a tratar de buscarlos y dejárselos abajito en los comentarios para todas las interesadas o en la cajita de información. La verdad están preciosos. Son 18 por 18. Por acá tenemos este otro. Y este. Todos son forros, no sé si ya les dije, todos son forros. Entonces también tenemos este de a cuadro que miren que bien combinan con estos otros de aquí. Y pues el set que ya les había mostrado en el primer video que también es de Rifé 2 set. Ok, vamos a comenzar poniendo los cojines en su lugar. Y por supuesto, mis hermosas. Mi preciosa calabaza que hicimos aquí en el canal. Y miren que bonitos se ven. A mí esa calabaza que hice me tiene enamorada. Me encanta la verdad. Ok. Y vamos entonces a decorar. Bueno, a colocar los cojines de las sillitas de acento. Pensé en un principio poner estos nada más, pero que se ve muy simple. Así que decidí poner este así paradito. Y este aquí así. Porque si lo pongo enfrente como que me tapa pues el diseño y... No sé. ¿Qué ustedes opinan? Amigas, cuando yo les pida opinión, ustedes démelas sin ninguna vergüenza. Para eso se las pido. Aquí aprendemos yo de ustedes y ustedes de mí. Así que... Usted siempre déme su sincera opinión. Ok. Así me dicen cómo se ve mejor. Si así o como les mencioné al principio. Y así ya se ve con los cojines. Y mis hermosas, hago una pequeña pausa ya que este video es en colaboración con la compañía de Big Play. Los cuales me contactaron para probar una de sus carteras bellísimas que tienen allí en su página web. Voy a estar dejando toda la información que voy a estar dando aquí. Pues se la voy a estar dejando abajito en los comentarios. Pues ellos me contactaron. Yo elegí una cartera de acuerdo pues a mis necesidades, a mi gusto y también a mi tamaño. Yo no soy muy alta. Así que prefiero las carteras más o menos medianas, no muy grandes. Y bueno, lo primero que tengo que decir es que llegó súper rápido. No sé si fueron dos o tres días. Súper, súper rápido. Ok. Vamos a abrirla. Yo abrí ya la caja. Pero no he desempacado lo que es la cartera. Miren qué bonito el empaque aquí. Tiene como un imán. Y por aquí está la cartera. Y viene en un bolsito así. Miren qué bonito se ve. Y yo elegí este color. Miren qué belleza, amigas. Como les dije, la elegí un tamaño. Es pequeña. De acuerdo pues a mi estatura. No me gusta mucho utilizar carteras grandes. Está preciosa el color. Estos detalles aquí en color oro. Y aquí también está muy bonito. Aquí atrás también trae un zíper. Vamos a ver aquí adentro. Y se hermosa se ve pequeña. Pero miren qué espaciosa. La verdad me encantó. Está bellísima. Me enamoré. Vamos a la primera vista. Aquí también trae esta correa por si la queremos utilizar en el hombro. Cruzadita. Y por acá tiene hasta candado y llaves. Qué nice. Miren qué bonito. Creo que esto es un regalo perfecto para cualquier mujer. En la ocasión que sea navidad, cumpleaños, está bellísima la verdad. Y ustedes saben que nosotras las mujeres tenemos una debilidad especial por las carteras y también por los zapatos. De hecho, esta compañía también tiene zapatos. Voy a mostrarles un poquito más sobre la página. Y aquí estamos en teddyblade.com, su página oficial. Amigas, estuve leyendo un poco sobre la compañía. Sus bolsos son hechos pensando en cada una de nosotras. Cada colección son el equilibrio perfecto entre tendencia y temporada. Casi todas las marcas de lujo cuentan con un sello que dice Made in Italy o hecho en Italia. Por tal razón, Teddy Blade escoge su cuero a mano de los artesanos italianos para transformar sus bolsos en una obra de arte. Y su misión es demostrar con cada una de sus carteras o bolsas que el lujo puede ser asequible. Para crear sus bolsos, Teddy Blade utiliza las mismas paleterías y fábricas italianas para crear cada uno de sus bolsos. Así que estas carteras están hechas de cuero italiano 100% genuino. Puedes elegir sus acabados sean lisos, texturizados o exóticos. Cada bolso está hecho a mano por expertos para que se vea y se sienta perfecto a la vez duradero. Cuando llegues al interior de un bolso Teddy Blade, verás su lujo por dentro tanto como por fuera. Y eso se los puedo confirmar mis hermosas, esta cartera huele y tiene esa sensación de cuero. Además unos acabados bellísimos que de hecho usted también puede escoger esos acabados en color dorado, el material que desee. Y bueno mis hermosas, déjenme se las modelo un momentito por aquí. Miren qué belleza. Vamos a continuar con la decoración. Vamos a poner la escalerita en esta esquina de aquí. Y en ella vamos a poner estas colchitas o sabanitas, mantitas, bien lindas y también este collar. Y mis hermosas, no utilicé ninguna sabanita en los sillones porque creo que se ve más bonito así solamente los cojines y no le quite vista ni nada. Me encanta como se ve así que por eso las estoy colocando las dos acá en la escalerita. Vamos a poner la escalerita en la escalerita. Y aquí nuevamente vamos a utilizar esta botella que está bellísima, me encanta. Y vamos a ponerle estas pampas. Y en la escalerita. Y ya está. Y mis hermosas, aquí voy a hacer algo bien sencillo, solamente vamos a utilizar una canasta y lo que voy a poner aquí adentro y eso va a ser todo. En esta ocasión vamos a utilizar el ginger. Y vamos a poner todas estas ramitas. Amigas, estas ramas bellísimas son de la tienda de Dollar Tree, las compré el año pasado. Muchas de ustedes quizás las recuerdan. Para ser de Dollar Tree se ven preciosas. Como pueden ver también en todos los colores tengo en ramas verdes, naranjas y algunas aquí color cremita o color beige. Vamos a acomodarlas aquí bien abiertas que se vea bien grande. Y vamos a poner esta calabacita que es de la tienda Family Dollar Amigas. Es bien bonita esta calabaza, me encanta, compré dos de ellas. Y aquí vamos a poner esta vela, el color que tiene está precioso, se ve bien elegante. Y esta la compré en la tienda Aldis, creo que me costó 3.99. Y huele súper delicioso, aquí dice un olor relax, como para relajarse. Así que esta la vamos a poner aquí. Y vamos también a poner por aquí el collar. Y así lo voy a estar dejando algo bien sencillo, pero creo que se ve muy bonito, no se ve cargado. Ya con toda esa rama creo que es más que suficiente. La tapa la voy a guardar en un lugar seguro, no se va a ver bonita a ningún lado. Ustedes que creen, vamos a probar a ver qué opinan ustedes. ¿Qué creen, se ve bonito con la tapa ahí al lado o mejor la guardo? Y aquí abajito mis hermosas, en la última decoración había puesto este cuadrito. Solamente voy a poner esta otra calabaza que también es de la tienda Family Dollar. Está bien bonita, miren aquí el tallo se ve precioso y el color que tiene, un color beige muy muy bonito. Y pues sí mis hermosas, así quedó mi mesa de centro. Mis hermosas, aquí vamos a comenzar poniendo este hermoso cuadrito que fue una de nuestras manualidades favoritas de esta temporada. Voy a utilizar varios libros en esta ocasión. Vamos a poner estos del lado de acá. Este que está aquí es de la tienda de segunda mano. No sé si recuerdan, lo agarré gratis. Y acá voy a poner estos dos. Siempre me dicen que ponga los libros así. Yo sé mis hermosas, pero miren cuánta letra prefiero y creo que se ve mejor así. Bueno, ese es mi gusto, ¿verdad? Y vamos a poner estas florecitas por acá que combinan muy bien con los colores de este libro y de este otro. Y esta calabacita pequeña de la tienda de Dollar Tree. Aquí en el centro voy a poner esta, no sé, es que es como una bandejita. Es en madera cruda, está preciosa. Esta la compré hace un tiempo en Marshall. Y le voy a poner algunas ramitas aquí así. Y vamos a poner esta preciosa calabaza aquí en el centro. De este lado vamos a poner otro libro y esto es para darle altura a unos candelabros que quiero poner. Y esta plantita pequeñita que es de la tienda de Family Dolar. Costó 5 dólares y está bien bonita, me encanta. Vamos a poner un candelabro con una vela color beige. Y este lo vamos a poner más abajo acá. Y por último esta otra calabaza que es hermana de aquella, es más bajita. Y listo mis hermosas, hemos terminado la decoración de mi sala. Y pues sí mis hermosas, antes de mostrarles el resultado final de la decoración de otoño de mi sala, yo me despido de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Espero les haya gustado. A mí la verdad me encantó como quedó mi sala. Se ve muy bonita, muy fresca. Los colores me tienen enamorada. Y si este video fue de su agrado y les gustó, no olviden regalarme su like. Mis hermosas, el like lo que sirve es para que YouTube recomiende, promocione mi canal y mis videos. Si usted quiere, como yo quiero también que este canal crezca, siempre déjenme su like, por favor. Y bueno, también quiero recordarles que pasen por la página Teddy Blade para que echen un ojito por allá y vean todas esas bellezas en carteras, zapatos, sandalias, de todo lo que tienen. Estaré dejándoles toda la información en el primer comentario aquí abajito y también en la cajita de información. Bueno, muchas gracias nuevamente. Les envío un besote y un abrazo a cada una de ustedes. Que Dios me las cuide y me las bendiga siempre, siempre, siempre. Nos vemos hasta un próximo video. Bye. 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 Bye.